Continuando con el tema de la violencia, ha causado muchos estragos en la romana, la violencia, la delincuencia en los últimos días, incluso acciones contra mujeres. José Váez nos presenta algunos casos en el siguiente reporte en los cuales varias mujeres están involucradas. Adelante José, buenas noches. Sí, gracias, buenas noches, a Disburgo. Efectivamente, José Váez, desde la ciudad de la romana con un resumen de las principales. Los hechos de violencia se han hecho sentir con mayor intensidad en las últimas horas en la romana. Tal es el caso de esta joven, la cual fue llevada a la sala de emergencia del Hospital Francisco Gonzalvo, luego de recibir una herida de alma blanca de manos de otra mujer por problemas pasionales. A este se le suma esta señora, la cual recibió un golpe de parte de su esposo y que el mismo lo ha metido preso en diferentes ocasiones, pero que un padrino lo suelta. Por lo tanto, pidió la intervención de las autoridades de la romana ante este caso, ya que ella teme por su vida. La situación cada día se torna más difícil para aquellos ciudadanos del municipio de Villahermosa. Y es que la gran cantidad de basura arrojada en los diferentes lugares, incluyendo vertederos improvisados, hasta en el centro de la ciudad, es lo que hace de un municipio que se vea totalmente abandonado y que sus propias autoridades no hacen nada ante esta situación. Nuestra cámara pudo captar la situación actual que vive este municipio, con la gran cantidad de basura en los diferentes lugares. Asimismo, este regidor de este municipio expresó que el alcalde Freddy Johnson está llevando el presupuesto en obra que realmente no ha sido discutida en el Consejo de Regidores. La resolución de la cobre de la recogida de basura de los 100 pesos, que eso no estamos de acuerdo, que se le cobre 100 pesos a la persona, sino que se le cobre 30 o 40 pesos a la ama de casa, que 100 pesos es demasiado dinero para un municipio suicidado por el gobierno, que deberíamos de cobrarle 30 pesos y que lo demás se le puede cobrar a los comerciantes y a los otros sufridores. En una última información del ámbito local, se calienta la situación en la escuela Un Paso a la Libertad, situada en el municipio de Hiermosa, y es que la actual directiva elegida por la comunidad quiere tomar posesión, pero que la pasada no le cede el paso. Ellos se niegan porque ellos no quieren entregar, porque es muy bueno administrar de 300 mil a 400 mil pesos, sin darle a la sociedad el informe como lo establece la ley 122-05. Eso es todo lo que tengo, TCT Boca 1049 en La Romana, para Red de Noticias, CDN, le reportó José Váez. Por lo contigo, a los estúrbicos. Gracias, José.